No me palabrea que no soy idiota. Usted es una corrupta, por eso es que extraí esta presa. Yo soy una abogada intachable. Y usted me está difamando, señor. ¿Adelante? Aló. Lilicita preciosa, por favor, ¿podrías venir para llevarte a Lucerito? Me voy a Trujillo, ahora mismo. Quiero irme ahora. Ya compré mi pasaje en bus. Te quiero tanto, hijita. Ya, ¿y qué quieres que haga con él, Causa? Dale vuelta. Está bien, Causa, está bien. ¿Quién viene? ¿A quién estás esperando, ah? Y ya, después te cuento lo que descubrí. ¿A dónde creen que van? Venimos a llevarnos a la niña, déjanos pasar. Si se llevan a mi hija, los denuncio por secuestro. ¡Qué desgraciada! ¡Déjame! Ságanme, salganme. ¿Por qué dejaste que se llevaran a mi hija? Escúchame bien, gusano. Esta es mi casa. Inés está aquí de favor y tú también. Así que no te metas conmigo. Porque te pueden pasar cosas muy feitas, ¿me oíste? Para ti, mujer sufrirá. ¡Te lo hice! ¡Marisol! Ay, lograste que Lucerito se callara. Bueno, te hiciste una, nenas. ¿Y a ti qué te pasó en la cara? ¿A quién asaltaste? No, 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 no. No, no, no. El lucero no está. ¿Cómo que no está? Ay, no, mire, es que mi tía Roberta se la ha llevado por la puerta. No, no está con Roberta. ¿Perdón? Vino Lili con un tipo que no conozco y se la llevó. ¿Me estás diciendo que esa negra vino a esta casa y que se llevó mi hija? Roberta les abrió, las atendió, no sé. Ella fue la que le entregó a la niña y... Yo trate de impedirlo, pero el tipo me... ¡Tía Roberta! ¡Tía! ¡Tía, ven aquí! Ay, qué tanto grito. Así que a falta de la mucosa, ahora tengo que aguantarte a ti. La sala me está diciendo que la negra maldita vino aquí y que se llevó a mi hija y que tú se la entregaste. ¿Eso es verdad? Oye, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nada? No, le estoy mandando un mensaje de texto, ojalá que conteste. ¿Y si le pasó algo o tuvo un accidente? Ay, Armando, por favor, no sea boca salada. No, no lo soy, pero me gusta ponerme en todos los escenarios. ¿Hay que llevar a la bebé estrella? No, ya terminó el horario de visita. Sí, supongo que hay que seguir una serie de trámites. ¿Y si viene Inés o Lázaro? ¡Pobre de Dios que vengan! Yo solo ladrillazo le rompo la cabeza. Ay, aunque puedes tener razón. Y si te quedas a dormir esta noche, ¿puedes usar el cuarto de estrella donde ella me incita? No, mejor tú andes para mi casa. De hecho, este va a ser el primer lugar donde va a venir a buscar a Inés. Además, Florencia se puede quedar con la bebé y a la gusto a los niños. Tienes toda la razón. Eres un genio, piensas en todo. Y tú eres mi buena amiga por preocuparte por estrella. ¿Adelante? Dora Lisa. Sí, ya tengo Lucerito conmigo. ¿Qué? ¿Don Marcial murió? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste? ¿Tía estás loca? No, mamita. Aquí la única loca eres tú y a mí no me interesa hacerte la competencia. Y sí, la entregué. Ya estaba harta de no poder dormir por un llanto que tú no podías controlar. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho, tía? ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da querer estar tranquila en mi propia casa. Y bájame la voz o te arranco la cabeza. Nos vamos en este momento a la casa de la miltenera. No, 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 mi vida. Aquí no regresas con ella. Si tú quieres ser mamá de ese engendro, te vas pero bien lejos. A ver quién te recibe a ti, a tu engendro y al gusano que te echaste por marido. Tú más que nadie sabe todo el esfuerzo que he hecho por quedarme con esa niña. Todo mi esfuerzo en vano. Si hubieras usado el 10% de todo ese esfuerzo en hacer plata, ahorita serías millonaria. Jamás, jamás te voy a perdonar esto, ¿sabes? A mí no me importa si me perdonas o no. Lo único que quiero es que me devuelvas mi plata. Ah, y te cuento. Tenías razón. La medallita de estrella te volteó la suerte. Tú tenías así, chiquitito. Y ahora no tienes nada. Estoy segura que dentro de poco te vas a retirar de cabeza tú solita en el infierno. Mejor hay que botar esa mujer a la basura de tres. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cállate, imbécil! Yo quiero pararme los pelos. No, no soporto estar así con esta penada. No, la directora quiere que sea así. ¡Ah, la directora! Bien, bien, bien. ¡Buen Dizuelca! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, hola. Soy Aníbal, el cóndor de la urbe. Déjame decirte que en persona te ves más bonita. Ay, gracias. Porque la televisión te pone un poquito chata y te engorda unos kilos. Pero no, nada que ver, mira. Bueno, sí, déjame decirte que está bien bonita. Ay, gracias, Wendy, que está el permiso. ¿Puedes dejar de coquetear con la gente que no has venido a eso? Hemos venido a grabar a Aníbal. Hemos alquilado el equipo de grabación solamente por dos horas. Después se van a filmar esas cirugías de esas chicas alegóricas que se ponen siliconas, ¿ya? Chicos, ¿ya están ustedes? ¿Sí? Tu filtro, tu cámara, ¿está todo bien? El balance blanco y esas cosas, todo bien, todo bien. ¿Y, Wendy? ¿Qué tal te pareció mi canción? Ah, está graciosa. ¿Graciosa? Sí, me hizo reír. ¿Reír? ¿Cómo que reír? Si yo le hago homenaje a nuestras raíces. Yo hago puros homenajes acá. A ver, ven un momentito. Mira, nadie ha venido acá a discutir el valor antropológico, el sustancial y positivista de Padre Choclo y ya. Hemos venido aquí a grabar, así que concéntrate. Y bájate, ese pelo que se ve horrible. ¡Qué escándalo! Ya, ya, muchachos. De una vez vamos a grabarlo, vamos a grabar, vamos a grabar. Ya, tú vas a agarrar, te vas a ir al tren. Bien, una vez que estás en el tren, me vas a enfocar de una manera, pero los ojos solamente de la nariz para arriba. Un ratito. Y también le enfocas ahí a sus ojos, ¿ya? Y tú me vas a enfocar en chaleco porque este chaleco me acuerda. Aníbal, tú eres el artista, no eres el director. Yo no entiendo por qué la gente tiene esa mala costumbre de mandar a hacer indicaciones, como si fuera que cosa. ¿Qué falta de respeto? Yo venía aquí a ayudarte, Aníbal, por favor, ¿ya? Wendy, qué linda que estás. Ponte a tu posición, por favor. Ivana, Michelle, Clopatra, por favor, pónganse para allá. Chicos, la cámara, vengan. Gracias. Corre cámara, lancen música, 3, 2, 1, acción. Esta canción va dedicada a esa maravilla de la naturaleza que todos disfrutamos con Wendy Zulka para todo el Perú. Cuando llegaron los españoles al paraíso que es mi país, se levantaron al inca en peso y se encontraron con el maíz. Padre Choclo, qué lindo sientes. Padre Choclo, cómo alimentas. Padre Choclo, a toda la gente. Choclo peruano, grano, bendito. Crece serrido en todo el Perú. Amariñito, blanco y morado. Lo comen todos, lo comen tú. Choclo con queso, como mantequilla. En anticuchos, oza de panca. Sopas de mute o como cancha. En el ceviche o en pachamanca. Padre Choclo, qué linda barba. Padre Choclo, qué lindo sientes. Padre Choclo, cómo alimentas. Padre Choclo, a toda la gente. Yasmisita, ¿quieres un cafecito? No, gracias, no quiero nada. ¿Quieres que te prepare un juguito? No, no, gracias. Ya sé lo que quiere la belleza. Que la tía Maggi le prepare un fanny. No, no. Ah, ¿un tacacho con cecita? No. Ah, ya sé que quieres un jugo de chonda. No, no quiero nada, no quiero nada. Ay, perdón, no, 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 es que hice gritar. Es que yo solamente quiero a mi abuelito. Mi amor, no te pongas así, hijo, tranquilo. Tranquila, en realidad, gritar y ponerse así es parte de lo que es perder un ser querido. Pero no pienses que no nos importa, ¿sí? Próspero, estás hecho una sombra. No pensé que te iba a afectar tanto. Es que la pérdida me ha dejado muy triste, Dorita. Sí, es que mi papá es muy sensible, es muy bueno. Yasmisita, no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar en todo lo que podamos, ¿sí? Gracias. Claro, nosotros mismos somos. ¿Y el señor Pedro? ¿Por qué no ha venido? No, no, mi reina, ya le avisamos. Está en Pachacamaca haciendo unos trabajos, pero ya viene para acá, ¿verdad? Sí, pues yo conversé con el mundo y me dijo que iba a venir y que te tranquilice. ¿Dónde demonios es esta armelita negra? ¿Dónde la han metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ustedes la tienen aquí? ¿Dónde está? ¡Contéstenme! Basta ya, ya no quiero más tristeza Basta ya, ya no quiero más tristeza Bajar la voz, acaba de fallecer el abuelo de Yasmín. No armes un escandal. Yo armo un escándalo donde se me da la gana, ¿entiendes? ¿Dónde la tienen? ¿Dónde está? ¿Dónde está la negra ido a su casa? ¿No está la maldita? ¡No está! ¡Mira, Inés! ¡No miro nada! ¿Entiendes? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene mi hija? ¿Dónde está Lucero? ¿Dónde la tiene? No es tu hija, es la hija de Estrella. Y lárgate de una buena vez. No me voy a largar. Me voy a quedar aquí clavada en este piso hasta que me digan dónde está. Ustedes la tienen a escondida. ¿Dónde está? No te vas a ir porque ahorita me desconoce y te agarro esta caballa de venida. Escucha del demonio. ¡Mira, Inés! ¡Me estás pasando vergüenza! ¿No te das cuenta? ¿Vergüenza estás pasando tú? ¿No te das cuenta? ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído? ¿Te crees la jefa de todos, no? ¡No eres nadie! ¡Eres una pobre estúpida! ¡Deja de insultar a mi mamá! Inés, es mejor que te largues si no quieres que nos olvidemos de que eres mujer. ¡Mira, chiquito, estúpido! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lárgate, poca! ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Lárgate! ¡Es una buena buena espera! No te vamos a decir dónde está Lucerito. Ustedes son todos muertos de hambre. No van a llegar a ninguna parte, ¿me escucharon? ¡A ninguna parte! La única fracasada aquí eres tú. ¡Lárgate, Azura! ¡Me voy a vengar! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Acuérdate de ti, de todos ustedes, malditos! ¡Lárgate! ¡Fuera de ti, fuera! ¡Eres asquerosa! ¡Ya alguien busque a Lili! ¡Que no vaya a venir para acá! ¡Que se quede en la casa de la mamá! ¡Esa mujer es capaz de todo con tal de recuperar a la niña! ¡Que se quede en la casa de la mamá! ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? No tengo sueño. Se le extraña, ¿no? No, no lo creo. Que yo sepa no deja absolutamente nada acá. Tú crees saberlo todo, Rommel. Pero no sabes nada. ¿Seguro? Lo que sí sé es que hay cosas que mejor no saberlas nunca. Sobre todo aquellas que desaparecen. Ya con el tiempo se olvidarán, ¿no? Eres demasiado joven como para entender lo que es el tiempo. Los mayores dicen que hay muchas cosas en la vida que te pasan que te ayudan a aprender. Es cierto. Pero hay cosas que es mejor nunca aprenderlas, sobre todo aquellas que nos decepcionan mucho. Perdóname, hijo. ¿Por qué me pides perdón, papá? Tú mismo acabas de decirme que yo no sé nada. Es cierto, no sé nada. Ni quiero saber. Hay mucha gente que tampoco quiere saber nada. Y menos mi mamá. Así que quédate tranquilo, ¿sí? Y duerme ya. Buenas noches. Tranquilo, tranquilo. Pedro, todo bien, todo bien, todo bien. Dígame su nombre, señor. Pedro. Pedro. ¿Pedro qué? Pedro Tapia García. Me duele todo el cuerpo. Bueno, es que sufrió un accidente muy grave, señor. Tiene golpes en todo el cuerpo. Contusiones en la cabeza, en la pierna, un brazo fracturado, cuatro costillas rotas. Tiene suerte, más bien, de que su sistema nervioso y su médula no sufrieron impactos graves. Así que yo creo que con un proceso de rehabilitación va a estar bien en unos dos o tres meses. ¿Tres meses? Bueno, es que sufrió un accidente muy grave, señor. Lo que dice una testigo es que un auto lo atropelló a alta velocidad. ¿Usted qué cree que ocurrió? Dígale que todo está bien. Que le diga quién, señor. Dígame su nombre, el nombre de la persona a quien le debo avisar. ¡Víctor! ¡Víctor! Toma nota, por favor. Se llama Pedro Tapia García. Quiero que por favor avises a la división de personas desaparecidas para que actualicen los datos de ese señor. ¿Tienes alguna novedad de su celular? Lo vamos a tener listo para mañana. Bueno, entonces, apenas lo tengas listo, por favor me lo traes. Necesito ver su agenda. Ok. Vamos a por el tinto. ¿Mi desayuno ya está? Estúpido. Anda a reclamar a tu hija. Tú eres el padre, tienes derecho sobre ella. No voy a reclamar nada. Se van a dar cuenta que mentimos, que la niña nunca estuvo enferma. ¿Qué te pasa? Eso no interesa. Podemos encontrar a alguien y le rompemos la mano para que diga que fue un milagro y que se curó. ¿Vas a romper si no tenemos plata? Estamos en la miseria. ¿No te das cuenta? El único miserable aquí eres tú. Trae a mi hija de regreso. ¡Anda! Mi Lucerito. Muy pronto estarás conmigo, hijita. Muy pronto estarás conmigo. Sin ti yo soy nada. Sin ti yo prefiero morirme. Lili, amiga, ¿cómo estás? Recién nos dejamos usar el teléfono. ¿Sabes algo de Pedro? Amiga, estoy en la entrada. Debo dejar mi celular en seguridad. Anda al pabellón. ¿Pero por qué? Si no es día de visita. Tú anda nomás. ¿Aló? ¿Lili? Lo que tienes que hacer, corazón, es apesorar esos momentos con tu abuelito y guardarlos en tu corazón como si fuera una caja. Yo nunca más lo volveré a ver. Nunca más le diré que lo quiero. Si hubiese dejado el colegio por un momento para ponerme a trabajar, lo hubiese comprado todos sus medicinos. Comida especial. Y hubiese contratado a una señorita para que lo cuide. No digas eso, Guambrilla linda. Mira que si tú te pones así de triste, tu abuelito desde arriba se va a poner a llorar y va a empezar a llover y nos vamos a mojar. No digas eso, mamita linda. Lo que tienes que hacer es estudiar, seguir sacándote buenas notas para que tu abuelito de donde esté, esté contento. Mira, ya entregamos todo, ya entregamos las llaves, ya entregamos la casa. Ahora solamente falta despedirnos de la Susana y desde tu abuelito. Ay, qué creativo estás, ¿no? ¿Y el señor Pedro por qué nunca vino? Ah, porque el señor Pedro estaba resfriado. Porque está muy enfermo, por eso no ha venido. Pero te mando un abrazo y un beso gratis. Ahora es momento de soltar a las palomitas. No, dámelas a mí que yo las guardo. No, son de mi abuelito Marcial, quiero que se vayan al cielo con él. Además, después se van a confundir. No más que tú tienes cuerpo de paloma, parece que necesitan que la creatividad. qué creativa es más. Ay, yo soy mejor de creativa. cuidado, se te queman las neuronas, no más digo, ¿no? Por favor, mucho está pensando, Tú con tu cuerpo de globo te vas a ir con tanto aire, olvida, te vamos a ir al globo, que nada más. Ya, escúchame. mi amor, mi amor, ¡Hola, mi amor! ¡Piedrito, causa! Señor, señor Por favor, silencio Estamos en un hospital No en el estadio Perdón, señorita Lo que pasa es que nos está buscando Hasta debajo de las piedras A mi causa ¿Qué le pasa a una manada Elefantes encima? Sufrió contusiones graves En todo el cuerpo A causa de un accidente No, un accidente Fue Lázaro Señor, ya le he dicho Que no haga acusaciones Así a la ligera Estoy seguro Fue él Si mi causa lo dice, es verdad Ese Lázaro es una rataza Y el Inés también Mira cómo en él dejó Aparece una milanesa de pollos Señorita Quique, ayúdame Tengo que salir de aquí Señor, tranquilo Señor, por favor No se me haga el gracioso Usted no puede salir Tiene que estar inmóvil, señor Agradezca a Dios Que usted está vivo Que la hinchazón cerebral Ha remitido Tiene que mantenerse Inmóvil, señor Si no, cualquier mal movimiento De todo lo que han hecho Los médicos se van a la basura Quique Tienes que ayudar a Estrella Cuídale antes Antes de que llegue Lázaro E Inés Ayúdame 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 Calmante, por favor Ponle Sí, otra vez La Estrella, por favor Ayúdame Diles a todos que son Lázaro, Inés Yo no voy a decir Dile Ayúdame Lo raro es que El señor estaba en una calle Poco transitada De repente Entró un carro Y aceleró justo cuando Él estaba cruzando la calle Además parece un buen hombre ¿Quiénes son Lázaro, Inés? No sabes la alegría que me das Por eso es que me iba a morir de la tristeza No, amiga Yo no iba a permitir que esa bruja se quedara con tu bebé Ay, mi amor No sabes cómo te he extrañado, Cholita linda, mi vida ¿Y ya no nos vamos a volver a separar, ya? Ay, mi amor Preciosa, hermosa Lili, ellas son la gata y cuchilla Son mis amigas Tranquila, no más, ¿ah, morena? Que acá a la bebita la cuidamos bien Está chévere, tu chivola Ay, sincerito No te preocupes, ya Que acá vas a tener un montón de tías Y un montón de madrinos Ay, aguada No sé ya Tengo algo que contarte Dime Don Marcial y el abuelito de Yasmín ¿Qué pasó con el señor? Si supiera El celular del señor No tiene arreglo Ya hemos chequeado con varios técnicos Y no, lamentablemente No hemos podido recuperar la información Bueno, pero los celulares Está baratos, ¿no? Él quería ese celular con urgencia Él me dijo que había reunido pruebas De que la abogada de la señora Estrella Estaba en complicidad con su ex esposo ¿Ah, qué? O sea, ¿la doctora Retti está bien chanchullo con el Lázaro? Él me dijo que había tomado fotos Claro, por eso quería la cámara, pues Y ahora ya no sirve Bueno, pero igual Vamos a denunciar a esos dos malditos Ay, mi chuelita Tú no te preocupes por tu comidita, ¿ya? Porque yo te voy a preparar Tus compotitas de pera De manzana De zapallo Oye, oye ¿Por qué no me mandas a comprar Esa que ya viene de conserva? Esa, echa ya No, pues, cuchillas A mí me gusta preparárselas yo Así que eran más ricas Más naturales Bueno Nueva A ti la cocinadera Definitivamente te gusta Yo de la ropa un guapo no paso Una vez traté de hacer un pavito Pues navideño aquí Así que mola cocinar a la cárcel No, cocinar no es tan difícil Además, ahora que tengo mi chuelita Yo siento que todo es posible Eso es lo que importa, cuchilla Tener a la gente que uno quiere ser Por eso entiendo a Yasmincita Ella es una niña tan obediente, tan buena Ahora sin su abuelito Debe sentir que le falta la roca en donde apoyarse Por eso yo pienso que mejor es no querer a nadie Así no te decepciones, ¿eh? Escuchilla, ya deja de hablar tonterías, ¿ya? ¿Quieres cargarla? No, gracias Cárgala No, 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 se me va a caer A ver, a ver Se me cae, se me cae Ahí está No, se cae Parece que le gustas Debe Tengo que romper la guagua ¿Lázaro? ¿Y qué quiere la caja? No sé, está loco Dice que se viene a llevar a tu chihuahua Dice que la ha secuestrado Le voy a romper la caja No, no, no Por favor, ustedes quédense acá Yo le voy a decir sus verdades Yo me rompí la cabeza Por lo menos Sí, ya Gracias Pero no puedo estar dependiendo siempre De la buena voluntad de la gente Mira, yo he cambiado No soy la misma pobrecita A la que él le podía pegar Ya no le tengo miedo Por favor, gata Dile que me espere que voy para ella Ya puedo Por favor, gata Dile que me espere que yo voy para ella Ya Si necesitas cualquier cosa de esa edad Pero no Sí, está bien Tú quédate con la bebé y no salgas, ¿sí? Gracias, amiga De verdad, gracias Oh, chivola Qué suerte tienes, ¿ah? De tener una mamá tan buena Y que te quiera tanto Por si acaso también tienes A la tía Cuchillo Que no te va a faltar nunca A la tía gata Tampoco Oh Siéntate Siéntate ¿Estás bien? ¿Quién te has creído tú Para venir acá Y hablar esas harta de estupideces, ah? Estrella, yo... Mira, Lázaro Lucero es mi hija Es mi niña ¿Cómo se te ocurre Querer acusarme de secuestro? Perdóname Yo a veces digo estupideces Y no me doy cuenta Yo solo vine a ver si mi hija estaba bien ¿Está bien? Por supuesto que está bien Está conmigo, que soy su madre Y tú no te la vas a llevar a ningún lado Estrella, yo no me la quiero llevar Perdóname Porque a veces yo no me sé comportar Me porto como un animal Lo siento Jamás te quitaría a nuestra hija Yo te creo No te creo nada Porque tú estás de acuerdo con Inés Ustedes dos me pusieron aquí Ustedes dos me mintieron Y me dijeron que mi hija tenía neumonía Para no dármela Inés está loca Y tú recién te das cuenta, ¿no? Ella me amenazó Ella me obligó a hacer todo esto Me dijo que si no le hacía caso Le iba a hacer cosas horribles a nuestra hija Y yo no podía permitir eso Estrella, yo te amo Dame el favor, Lázaro Tú eres incapaz de sentir algo bueno por alguien Te juro que te amo, Estrella Te amo más que nunca Todo este tiempo ha sido Ha sido horrible Estar lejos de ti De mi hija De mi familia Te juro que te necesito Por favor, perdóname por todo el daño que te he hecho Por favor Qué bueno que ya te estás acostumbrando a vivir aquí, mi amor Usted es muy buena, señora Lili Y me gusta quedarme acá Qué bueno Eso me gusta mucho Pero tengo una noticia que darte ¿Sí? De aquí en adelante Usted, señorita Ya no va a trabajar más Nada de vender choclito con queso Ni pancito serrano Ni que que chifón Usted se va a dedicar únicamente a estudiar Pero yo he trabajado toda mi vida Y por eso eres una niña admirable Pero los chiquitos a tu edad no trabajan Estudian, van al colegio Dormen temprano Le hacen caso a los papás Pero yo no quiero ser una floja Ni un parásito Ay, no, mi amor Nunca vas a hacer algo así Yo felizmente tengo un trabajo Que me permite vivir bien Sin lujos Pero puedo darte todo lo mejor Tú, de aquí en adelante Estudia Y estudia muchísimo Así me decía mi papito marcial Señora, ¿yo me voy a poder quedar para siempre acá O me van a llevar a un orfanato? No, mi amor De ninguna manera El abogado de Dora Elisa Me está asesorando para pedir tu tutela Además, Maggi, Susana Y todos en la exitosa Me dan su apoyo Quieren lo mejor para ti Bueno, y mientras estés acá Tu papás no te van a poder llevar a ninguna parte No se preocupe, señor Armando Yo nunca conocí a mi papá Pero seguro mi mamá Debe estar muy feliz Que alguien me esté cuidando Ella nunca me quiso Ay, pero ya no hablemos de cosas tristes ¿Ya? Vamos a comer A ver, ¿qué les parece? Claro Mmm, riquísimo Está buenazo Mmm, la puerta No se preocupen, yo voy ¿Qué quieres acá? Quiero hablar contigo un ratito Mira, Enrique, si has venido a pelear, mejor será que... No, te he venido a hablar sobre Pedro ¿Pedro? ¿Y dónde está? En el hospital Intentaron matarlo ¿Qué? Te amo, Estrella Te necesito Mira, Lázaro Escúchame bien Escúchame bien Yo jamás Jamás Voy a regresar contigo Mira, yo entiendo que estés así Tampoco te quiero obligar a nada No te quiero forzar a nada Pero créeme que no te quiero quitar a nuestra hija Inés Inés tiene la culpa de todo Ella puso la droga en mi carretilla, ¿no? Sí Sí, ella me obligó Ella me tenía amenazado ¿Tú tienes pruebas de eso? Es muy difícil No sé cómo hacerlo Porque Ella sabe manejar muy bien estas cosas Conoce gente peligrosa Y de hecho la van a limpiar No sé cómo probarlo Pero, Lázaro Tú me dijiste que si yo volvía contigo Tú me ibas a sacar de la cárcel Tú me dijiste que tú podías hacer eso Te voy a ayudar con todo lo que pueda Para que salgas de acá Créeme Quiero que empieces a confiar en mí Te quiero ayudar Tal vez deberías empezar Investigando a la abogada Creo que es medio de otra fera Ella sabe más cosas Pero por favor no le digas nada de mí Si Inés entera que yo te estoy ayudando Es capaz de mandarme a matar No te preocupes Tampoco quiero dejar huérfana en mi hija Con ti gana no me pasa Basta ya Ya no quiero más tristezas Para que surgiré en la vida Déjame conseguir mis sueños ¿Qué fue con tu machete? Ese desgraciado no es nada mío Cuidado Cuidado Es el papá de tu bebé ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Ahora me vas a decir que tengo que volver con él Porque es el papá de mi hija? Bájate Bájate que pasó Comiste mucho ají ¿Qué cosa le pasa? No, sí Perdón Perdón chicos Es que solamente pensar en ese desgraciado La verdad es que me da un asco Pero tú tienes que tener paciencia Porque te guste o no Él es el papá de tu chibola Y vas a tener que verle la cara toda tu vida Aparte en él te va afuera Tú estás aquí adentro Te lleva a juicio Y te quita la custodia de la nana ¿Ah? ¿Qué pasa? Sí pues Supongo que tienes razón Mejor llevar la fiesta en paz Ah claro Tú tienes que ser más inteligente O sea tú Siempre tienes que pensar en tu bebé Y ya Ah, que eso va a ser más difícil Ah, pon de tu parte Pues tienes que poner de tu parte también ¿Sí o no? Es bien fácil, es hablar Es que yo ya no puedo confiar en él Y menos si está con Inés Mira, mira, mira Si ese padre te hace algo Tú pasa el agua nomás Y nosotros de acá adentro Le mandamos a dar vuelta ¿No? Avisa Cambiando el tema Que no vas a cocinar Ya, pero eso va a ser una sorpresa Uy, qué rico Porque la tía Gata está con un filo No se preocupen chicas Les voy a cocinar algo bien rico Mi chorita me tiene inspirado Me la cuidan, ¿ya? Ve a ver, ¿cómo es? También si quieren comer, ¿ah? Me voy a la chivola Pero me voy a ir a comer A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el que... ¡No! Parece que quisieron matarlo Porque les tomó una foto A Lázaro Y a la doctora Reate Estaban en un parque Parece que Tienen un business juntos ¿Lázaro y la doctora Reate? Claro, por eso desapareció Con razón Los expedientes de Estrella Estaban hechos de un zafarrancho Yo creo que tienes que hablar Con el nuevo abogado Pedirle que haga Que anulen el proceso contra Estrella Que la dejen libre, ¿no? Claro que voy a hacer eso Pierda cuidado Gracias por avisarme, Enrique Luego voy a ir a visitar a Pedro ¿Cómo has estado, Negrita? Estoy bien, Enrique Si no tienes nada más que decirme Por favor, te pido que... Te vayas Te voy, Lili Tu vas a ver Me voy Gracias. ¿Pero qué te pasa, imbécil? Te dije que terminaras bien tu trabajo. Yo sé, amigo. Pero tú sabes que a veces ocurren cosas no previstas. Escúchame, no me interesa como lo llames. Ya, pero yo te pagué a ti para que lo mates. Así que lo vas a hacer. Vas a ir al hospital y le pasas el carro otra vez. O le pones veneno de ratas. Haz lo que sea, pero lo matas. Ya sea, ya sería otra tarifa. ¿Te parecen bien miluquitas para cerrar la faena? Escúchame, imbécil. Vas a ir y lo vas a matar. Yo te lo estoy diciendo. Bájame la voz, chochera. Que si me pones de mal humor, puedo ir a pasarte el carro a ti. Ya sabes, miluquitas y terminó la chamba. Escúchame, escúchame, imbécil. Aló, aló. Van a anular el caso de la maldita perra. Su querida amiga y su abogado nos han denunciado por vicio procesal o algo parecido porque te vieron conversando con la abogada. La abogada dijo que eso no probaba nada. Han interrogado al fiscal, querido. Y al parecer la abogada le ha dado plata para que falle a favor nuestro. Y revisaron el expediente y hay vacíos de información, incoherencias, repleto de incoherencias. Pues para eso le reventamos la mano a la abogada, ¿no? ¿Pero por qué demonios tenías que citarla en el parque a vista y paciencia de todo el mundo? Yo no la cité a ella. Ella me citó a mí y eso no prueba nada contra nosotros. Bueno, al menos el imbécil de Pedro está muerto, ¿no? No. No lo está. El tipo al que le pagué para que lo haga no terminó su trabajo. Quiere mil soles más, así que hay que hablar con tu tía para que nos preste la plata y que... ¿Qué? Termine su trabajo. Ella no le va a prestar ni un centavo. ¡Ni un centavo! ¿Eres imbécil? Hay que hablar con tu tía. ¡Eres un inútil! Entonces, el caso de Estrella pasa a foja cero. Nos dijeron que el fiscal va a ser destituido por haber cometido una serie de irregularidades. Lo van a interrogar y ya están detrás de la doctora Reategui. Uy, pero esa doctora con lo viva que es o ya se fue del país o se cambió de nombre. Ay, no, Dora Lisa. No hay peor guerra que la que no se pelea. Además, está en la denuncia de Pedro. Su testimonio es muy importante. Entonces, ¿es posible que Estrella salga de la cárcel? El abogado nos explicó que si bien ha sido un proceso muy irregular, hay que volverlo a evaluar. Hay que seguir una serie de procesos y trámites y eso puede demorar. ¿Cuánto? Chicas, chicas. Mi proceso va a volver a focacero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? La doctora Reategui estaba de acuerdo con Inés y con Lázaro. Por eso mi expediente era todo un desorden. Han pedido que lo anulen y ya, me voy mañana con mi chuelita. Ojalá que sea rápido y que no haya problemas así que pueda salir de aquí. ¿Qué? ¿Pero por qué viste ese cuchillo? ¿Qué pasa que nosotros hemos conocido casos así? que llegan a cero y entonces... No, no, no te entiendo. No te entiendo. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo más voy a estar acá?